¿Vieron esa avispa que se atravesó? Están atacándome, me están rodeando De hecho se ponen ahí para salir en el video Este... Ay, me pone nervioso Están observando a mi amiguita Ahí se metió en el lente de la cámara Y está ahí, este, posando para ustedes Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Mario Esto es Quédate TV Por cierto, antes de empezar, espero que estén teniendo Un excelente inicio de año Ya los extrañaba, tenía muchas ganas De compartir con ustedes nuevas aventuras Y esta es la guía turística Del Tamaulipeco El día de hoy vamos a recorrer juntos El Camino Real Atula Y algunos puntos que a lo mejor conoces A lo mejor no, así que acompáñenme Si hablamos del Camino Real Atula Es fácil imaginar Los hechos históricos que aquí sucedieron Pues todo el lugar está impregnado de historia Aquí podemos encontrar desde pinturas rupestres Que han logrado permanecer a través del tiempo Y un cerro agujerado único en su tipo En todo el Camino Real Atula Que se presume fue hecho a puro pico y pala Aunque se dice que en aquel entonces Ya tenían dominio del uso de la pólvora Otras ruinas importantes dentro del recorrido Es la Casa del Obispo Donde aún permanecen algunas estructuras En pie de lo que alguna vez Fue la Casa del Ex Obispo Pero en este video no pretendemos Hablarte de historia Lo que queremos es mostrarte Este destino turístico Y cómo ha ido ganando popularidad Entre las familias tamaulipecas Y bueno amigos míos Bienvenidos a la guía turística del tamaulipeco Y si no eres tamaulipeco Tal vez como quiera este video Te pueda interesar Cuando estés de visita por nuestro estado Sobre todo cerca de Ciudad Victoria Jaumave Palmillas Tula Este destino Te puede interesar Estamos recorriendo el Camino Real Atula Y algunos de los puntos Que consideramos son importantes Ahí están Y queremos que sepas que existen El primer punto que visitamos Son las pinturas rupestres Que están aquí atrás de mí No sé si se alcancen a ver Ahorita se las voy a mostrar Así que démonos prisa Porque nos faltan más puntos por visitar Acompáñenme A poca distancia de Ciudad Victoria Se encuentran los primeros rastros de la historia Son unas pinturas rupestres Que permanecen ocultas bajo la calzada Y cubiertas entre la maleza Encontrarás es imposible sin un guía Y es mejor que estén ocultas Ya que el impacto que estas pinturas Podrían sufrir con la visita del hombre Podrían ser irreparables Estas pinturas son visitadas Principalmente por fotógrafos O gente que ya tenía conocimiento De la zona Mucho antes de que esta Fuera un destino turístico Las menciono en mi video Porque me parece impresionante Como han sobrevivido A través de los años Y aprovecho para suplicarles No rayen las rocas Con ningún tipo de pintura U objeto Ya que estarías destrozando Fragmentos de la historia Y bueno amigos míos Este es el segundo punto Que tienen que visitar Si están recorriendo el camino Real a Tula Y lo tengo aquí atrás Es este arco Que es una pieza Arquitectónica Del pasado Que ha permanecido a través de la historia Y sobre todo Ahorita en la actualidad Pues es muy visitada Por mucha gente Que viene a tomarse la foto Para el Facebook Para el Instagram Y pues es una actividad Importante Hoy en este tiempo actual Sobre todo muchas familias Se toman el tiempo Y un fin de semana Para venir a conocer este arco Incluso ahorita está llegando Una familia Se acaban de ir de otras 3, 4 familias En el lapso que yo tengo aquí Así que les recomiendo mucho Que vengan a visitar este lugar Vamos a hablar un poquito Al respecto El siguiente punto Ya cuenta con un fácil acceso Para las familias tamaulipecas Y es altamente visitado Estoy hablando del cerro agujerado Mismo cerro que se presume Fue hecho a puro pico y pala Por reos de aquella época Encontrarte frente a este Majestuoso cerro agujerado Te hará sentir emocionado Ya que por sus impresionantes dimensiones Es una pieza muy atractiva Para visitar Y sobre todo Tomarte Unas buenas fotografías Dignas de presumir En tus redes sociales Les recuerdo que de nosotros Depende conservarlo En buen estado Amigos Y como tercer punto Que tienen que visitar Está este lugar obligado Para todo Buen Tamaulipeco Y estamos hablando De un lugar que es conocido Como El Santuario del Caminero Que es un lugar Que tiene ya también Bastante historia Y hoy por hoy Es destino Obligatorio Para que te detengas Con tu familia A tomar algunas buenas fotos Aquí hay unos chavos Chavos Hola Aquí andan De turistas también Porque nunca es demasiado joven Para ser turista Y disfrutar Del Tamaulipas Hermoso que tenemos El siguiente punto A visitar Es el Santuario del Caminero De este lugar Podemos destacar Que tiene influencias Religiosas Y cuenta con varias imágenes De la Virgen de Guadalupe Además de contar Con una capilla La cual está abierta Al público Su balcón Te ofrece una vista Privilegiada Digna de ser admirada La señora Yolanda Que atiende su restaurante Junto a la capilla Nos contó Que este lugar Fue prometido Por un camionero El cual se accidentó Y al sobrevivir Le prometió A la Virgen de Guadalupe Que construiría Una capilla En su honor Una cosa llevó a la otra Y así fue como Se fundó Este lugar Digno De ser visitado Y bueno amigos Este es el cuarto punto Que tienes que visitar Si estás recorriendo El Camino Real a Tula Y este Es el que le conocen Como el mirador Y es una estructura Que construyeron Para que la gente Pueda ir Observar La sierra Observar la naturaleza Y sobre todo Tomarse muy buenas fotos Así que si tú vienes A recorrer El Camino Real a Tula Este es uno De los destinos Obligados Cabe destacar Que recientemente Pues ya están cobrando La entrada Para que no te vaya Tomar por sorpresa 20 pesos adultos 10 pesos a menores Fue lo que nosotros pagamos Nosotros pagamos obviamente 20 Pues no somos menores Pero bueno Ya te piden cuota Porque pues tienen baños Y todo eso Y me imagino que es para Mantenerlos limpios Y pues bueno Aún así Hoy por hoy Sigue siendo un destino Obligatorio Para todos los tamaulipecos Es una actividad De fines de semana Y pues vamos a recorrer juntos Este lugar Para irlo conociendo Acompáñenme El siguiente punto A visitar Es el mirador Que se encuentra ubicado En el ejido Altas Cumbres Este lugar Ha causado sensación Y es uno de los más visitados Y fotografiados Actualmente Además de contar Con una galería De fotografías Que muestran Todos los lugares De los que les estoy hablando Familia se entera Recorren el mirador Todos los fines de semana Te recomendamos Tener paciencia Ya que podrás tardar Un poco En tomar tu fotografía Amigos Este es el quinto punto Que tienes que conocer Si vienes a recorrer El camino El camino real A Tula Este es el camino rojo Así le conocen Y esta es La cueva del soldado Mucha gente Estuvo preguntándome Hoy durante el recorrido Este Sobre esta cueva Como llegar Donde estaba Pues la verdad Es que no hay Ningún señalamiento Esta aquí Oculto Entre la montaña Tienes que estar Pendiente Para no pasarte Ahorita vamos a entrar Aquí a esta cueva Para que vean Más o menos De que se trata La verdad Esta bastante Entretenida Bastante divertida El siguiente punto Es conocido Como la cueva Del soldado Y se trata De un pequeño hueco Entre las rocas Que te permitirá Adentrarte Algunos metros Al interior De la montaña Este lugar No tiene Ninguna identificación Por lo cual Muchos pasan Por un lado Sin darse cuenta Adentrarte Te hará sentir Como un pequeño Explorador Si bien No es mucho Lo que puedes avanzar La experiencia Vale la pena El siguiente lugar Es este puente Que ha sido muy apreciado Por los aficionados A la fotografía Ya que el lugar Es muy bonito Y fotografiable Hoy por hoy Es fácil encontrar A varios usuarios De las redes sociales Con una fotografía Bajo este puente En los tiempos de lluvia La belleza incrementa Ya que es hermoso Poder correr el agua Y hacerse camino A través De este puente Y bueno amigos míos Acá vamos de llegar Al último punto Que les voy a mostrar El día de hoy Es la casa del obispo Así se le conoce Y pues ahorita Vamos a recorrer un poco Para que ustedes sepan De qué se trata Me hubiera gustado Venir antes Porque antes Estaba todo cubierto De árboles Al parecer ya limpiaron Pero pues bueno Esta es la casa del obispo Ahorita vamos a platicar Un poquito El siguiente punto Es la casa del obispo Lugar que ha cobrado Mucha fama Para turistas De todo tipo El lugar se encuentra Algo oculto Por lo que no muchos Saben llegar Aquí encontrarán Los restos De lo que alguna vez Fue la casa Del ex obispo El lugar está lleno De misterio Y aún cuenta Con algunas paredes Y puertas Que a pesar de los años Siguen de pie Mismas que son Una obra arquitectónica Dignas de admirar Y con esto Me despido Amigos míos Espero vayan disfrutado El recorrido Y nos vemos pronto En una nueva aventura Y bueno amigos míos Hasta aquí Ha llegado el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Dejen en sus comentarios Si ustedes ya conocían Esta ruta Si están interesados En visitarla Pues pueden ver Este video como referencia Obviamente todavía No hay anuncios No hay señalamientos Espero que los pongan Próximamente Y bueno amigos Ya lo saben Mi nombre es Mario Esto es Quédate TV Esto fue el Camino Real Atula Y bueno Nos vemos En un próximo video Hasta luego